Ríe lo que quieras Corre del tiempo que puedas Sin mirar atrás Perdona a los que quieras Libérate de los que puedas Sin llorar esta vez Procura no caer Otra vez Te acompañaré Hasta donde pueda Mujer, ojos, café Yo te cuidaré Hasta el fin Con la fuerza inmensa De mi ser Si pudieras ver Lo que hago por ti Si pudieras sentir Lo mismo que yo Y si el cielo se volviera gris Confiarías en mí Procura no caer Con la fuerza inmensa De mi ser Si pudieras ver Si pudieras ver Mujer, ojos, café Si pudieras sentir Ya chamas a coming Organizance Que se pudieras ver Tu estás musica Si pudieras ver